Bueno, ¿cómo vives en este caso los premios Forké? Estos premios que llevan 21 ediciones. Y que son uno de los premios más importantes de la cinematografía española. Por supuesto. Es la antesera de lo que puede pasar en los Goya, ¿verdad? Exactamente, además son premios remunerados, señores. Cuidado con eso, ¿eh? Oye, eso es muy importante que ahora... Además, le dan un premio muy merecido a mi querido Santiago Segura, que creo que se merece este homenaje. Claro, ¿por qué crees que en este caso, bueno, evidentemente tiene una carrera estupenda Santiago Segura? ¿Qué es lo que más destacaría de haber trabajado tanto con él? Bueno, Santiago es un productor excelente. Yo creo que ha creado una saga que ha dado mucho que hablar, ha dado mucha taquilla, ha hecho mucho negocio, ha dado trabajo a mucha gente, es un estupendo compañero, un magnífico actor y está asolando el móvil, que es feísimo esto. Y bueno, creo que hay veces que en otros tipos de premios no ha tenido lo que se merece. No sé por qué las comedias no tienen pegada. Y bueno, premio muy merecido y yo me alegro muchísimo por él. Porque además Santiago ha dado muchos millones al cine español y sobre todo la comedia es una de las grandes beneficiadas de las taquillas de este año. Siempre pasa eso, la comedia es la que arrasa, ¿no? Pero de cara a los premios no tiene ese putz que tiene en el drama, no sé por qué. Pero no solamente en los Goya, pasa en casi todos los premios, en los César, en los BAFTA, incluso en los Oscars, ¿no? En los Oscars también. Por supuesto no te voy a decir la mejor película española de este año, pero ¿alguna película que te haya gustado en Nike? Me han gustado muchas. Creo que tenemos un nivel estupendo, sobre todo de gente nueva. Me gustó mucho. Creo que hay una que me falta, que me falta, que es la de... ahí lo diré. Bueno, Techo y Comida me parece una película estupenda. La película de... si no recuerdo ahora, me quedo con la leche, qué mal estoy quedando. Lo recordaré. Hazme otra pregunta y te voy diciendo. Bueno, como hemos dicho, reivindicar la comedia. ¿Tienes alguna comedia que se estrena en 2016? Se estrena en 2016, ahora mismo, que si tengo yo alguna. Sí, sí. No. No, en principio no. En principio no. En principio lo que tenemos ahora mismo es la posible vuelta de Olmos y Robles, que está todavía ahí. Creo que empezaremos una TV, una TV Movie para la televisión española. Y en principio eso que ya es, que ya es bastante. Y te diré la película o no te la diré. Te diré la película. Hay una película que debía de estar. Ayúdame. Una película de un joven director, joven director que produjo Alex de la Iglesia. Hay un pesado que me llama mucho. Eso es Berriartúa, ¿verdad? Berriartúa. Los héroes del mal. Los héroes del mal. Creo que es una película que debería de estar. Tengo un tipo muy pesado, muy pesado, que me lleva por teléfono continuamente y no es mi novio. Un saludo para Movies de aquí, de Enrique Villen. ¡Suscríbete al canal!